Buenos días chicos, ¿cómo estáis? Os vengo a presentar, como podéis ver, nueva ropa Así que vamos a ello porque os lo voy a enseñar ya Como podéis ver, aquí tenemos nueva equipación Julio Fight No hay dolor, equipación 2021 Colores diferentes, hemos elegido de tonalidades De rosa degradado a amarillo Por eso esto es naranja y ese degradado Hemos cambiado un poquito el perfil No hay dolor, bien guay Luego, bueno, por la parte de atrás también hemos puesto el logo Hemos cambiado hasta la correa del Garmin en rosa Para que veáis los pantalones, por ejemplo, cómo quedan Así puedo con una mano enseñaroslo Queda muy, muy chulo, queda muy alegre, es la expresión Tienes también amarillos, cinturón BRK amarillo y rosa Bueno, la Siroco también a juego amarillo y rosa La toalla Julio Fight Perneras, chándal directamente Como os digo, camiseta Luego también, bueno, hemos hecho ropa de trail Tritraje que utilizaremos en Lanzarote Un tritraje de bici Bueno, hemos hecho un poquito de todo BRK se ha portado genial Ahora os voy a enseñar un poquito mejor la ropa Y así otros me decís Como podéis ver, mirad cómo queda la camiseta Ese degradado que os comentaba Aquí podéis ver el no hay dolor Mira, me doy la vuelta para que podáis verlo El logo Cómo queda la ropa Ya os digo, los pantalones, por ejemplo Quedan muy, 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 muy guapos Luego aquí, como siempre, con sus bolsillos Donde metemos siempre gels y de todo Este año no he hecho ropa para vender He hecho solo ropa para mí Ya sabéis que soy embajador de la marca BRK23 Este año se han portado muy, muy, muy bien conmigo Yo estoy muy contento con ellos Para deciros que mirad la ropa Mirad la elasticidad que tiene la ropa Mirad el juego, es brutal Deciros, bueno Ya lo sabíais, pero bueno Hemos conseguido un prototipo guapo De cinturón BRK Tiene muchos colores Está muy guay Caber, bidón de medio litro Cámara, geles Yo incluso he hecho este ya Con una maratón de montaña Sí que dice verdad Que si es una maratón Que pide mucho material obligatorio No te cabrá Porque muchas te piden un litro de agua Entonces en el cinturón no te cabría Puedes llevarlo en la mano En otras opciones Pero es un cinturón que va muy bien Tiene tal, es muy guay Y además la han reforzado La han puesto reflectante Que eso es importante Más cositas Hemos forzado bien nuestra toalla Julo Fight Os la voy a abrir bien, bien Para que la veáis A ver que os parece Mirad Chula eh Como os digo Contentísimo Es poco Hemos estado con los diseñadores Buscando colores diferentes Ya sabéis que habíamos tenido el rojo Habíamos tenido luego el verde Y queríamos ir a por un color diferente Para enseñaros Por ejemplo El tritraje que utilizaré En muchos triatlones Mirad el mono de invierno Que me he cogido espectacular La tela es Es espectacular De verdad No lo quiero vender O sea, estoy enseñando Como os lo he enseñado A mis amigos Espectacular De verdad Además no sé si os habéis fijado En el detallito Pero tiene Bolsillos atrás Y luego tiene una peculiaridad Y luego tiene una peculiaridad A ver si no lo veo Ah no, perdón En este No, aquí no En este En el tritraje utilizaremos Para el aeroman O sea, el medio aeroman De lanzarote Que es este Que hemos elegido Otros colores Para que pegue un poquito más Con la bici Que ya sabéis Que hemos pillado la cabra Pues aquí tenemos Los bolsillos De atrás Diferentes totalmente A ver si os lo puedo enseñar Para que lo podáis ver Bien, bien Mirad ¿Veis? Es como un bolsillo lateral Que va muy guay Porque no se saben las cosas Pero tampoco tiene cremallera Entonces va muy, muy guay Y luego Tiene otra peculiaridad Que es Que la parte de abajo De los pantalones También tiene para meter ¿Por qué? Porque muchas veces Queremos meter geles Y geles por ejemplo Sucios y tal Y barrita Y entonces pues Dos bolsillos se quedan cortos Y entonces teniendo así Cuatro bolsillos Pues te da Vamos, te da Perfecto Como si fuese un baño de bici Mejor Luego Más cosas que quiero enseñar Este año Hemos hecho también Dos cosas muy guapas Hemos hecho camiseta de trail Que por eso tiene Su cremallera delantera Y hemos hecho también Aquí está Hemos hecho Un cortavientos Guapo 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 Tío Me lo voy a poner Tío Para que lo veáis puesto A mí Me encanta Tío O sea Mira que Me gustan todos los colores Es verdad Es verdad que está de moda El flúor Pero mira Entre que Este verano Me están intentando atropellar Por todos lados Corriendo No en bici Entonces el flúor Va guay ¿Sabes? Para que nos vean Mirad como queda Chulo o no Yo creo que está guapo ¿Verdad? Mirad, mirad Con su capucha Guay o no Yo creo que queda Muy guay Lo digo Ropa Que de calidad No es cara Escuchan mucho Tardan poco Yo estoy contento Como os digo Yo no os estoy vendiendo nada Antes sí que vendía ropa Bueno, vender Pues muchos me pedíais Y yo decía Pues oye Yo me hago camisetas para mí Pues hago unas cuantas más para ti ¿Qué le voy a ganar? ¿Un o dos euros? Porque más no le voy a ganar No lo hago por dinero ¿No? Eso es igual que escribir el libro No lo haces por dinero Lo haces porque te gusta Quieres marcar algo diferente Te gusta algo tuyo Y poco más No os quiero pegar la chapa Ah, bueno, sí, sí Que os quiero pegar la chapa Os quiero hacer otra cosa Mirad lo que he hecho He cogido En el chino El marco de estos sencillos blancos Y mirad Hemos puesto los dos sales más importantes ¿No? Por ejemplo El del Mont Blanc Hemos puesto, por ejemplo Pues el de la trans alpin run ¿Eh? Hemos cogido, por ejemplo El del Zellman ¿No? Carreras que son para mí De marcar ¿Eh? Luego, por ejemplo También tenemos el Embruman Mucha gente me ha preguntado Bueno, Julio Has corrido Pero tampoco has corrido Cosas muy, muy Espectaculares Entrar en Italia Y digo, ya Pero es que hay que pensar Que hago triatlón Alpinismo O sea, es que Es difícil Son carreras que valen dinero Que son muy difíciles Solo ya estar en la línea de salida Te voy a imaginaros terminar Entonces Embruman Que ya sabéis que es de los triatlones Más de lo que ha habido Luego tengo el Ironman Barcelona El primer Ironman De marca Ironman oficial Que he hecho Luego también embarqué Aunque no conseguí terminarlo El del Ultraman ¿Eh? Ya que aprendí mucho Fui muy duro mentalmente Todo lo que me pasó Así que bueno Ahí está Luego tengo Bueno El El También del Del europeo Que hicimos ¿No? Que hicimos un tiempo Y luego Bueno, también tenemos aquí El de Cegama ¿No? Que es un dorsal Que no puede No puede fallar nunca Así que Con todo esto Con todo esto Chicos Nada Comentadme abajo Lo comentad Si os ha gustado la ropa ¿Qué pensáis? De la ropa Se me va a aumentar el guay No me pongas Oye Julo Vaya mierda de ropa Porque eso no me ayuda a nada ¿Sabes? Puedes decir Oye pues mira Yo hubiera puesto así O mira Julo Me gusta ese estilo Yo creo que ha sido diferente Lo he elegido junto a Carmen Y yo creo que ha quedado chulo Con los diseñadores Y todo también No sé si se aprecia el todo Pero el No Hay Dolor Vale a ver si aquí Me puedo acercar un poquito El No Hay Dolor Está puesto Con una tipografía Que a mí me gusta mucho No la he elegido yo La he elegido la marca Y la verdad es que me ha gustado muchísimo Tío Me encanta Así que nada Mañana tenemos la primera carrera No sé cuando se subirá este vídeo Pero tenemos la primera carrera Así que mañana ya Pam Vamos a probar la ropa Y vamos a hacernos fotos ahí Guapas Además mira Yo haré con los fogatillas amarillas ¿Eh? A juego O sea Vamos a ir amarillo Rosa Fosforito O sea Me encanta Así que nada Un abrazo chicos No os lío más Y nos vemos pronto Por todo el lado Porque viene un mes De locos Y no puedo contar casi nada O sea Mes de locos Hasta luego Hasta luego